El día de hoy hemos hecho una intervención a un domicilio en Armatambo debido a una queja vecinal por maltrato animal y al ingresar, felizmente nos permitieron el ingreso hemos encontrado varios perritos que están en un estado de descuido y abandono total en el que dadas las condiciones cumplen con las especificaciones de maltrato animal afortunadamente algunos vecinos también nos han ayudado con el tema del rescate se los están llevando a un domicilio temporal para que puedan ser adoptados estas mascotas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!